Un grave caso de acoso escolar conocido más comúnmente como bullying sucedió el pasado jueves 2 de junio en la Escuela Fort 198 de Tulum, donde un niño, mediante amenazas reiteradas, según los familiares del infante del que se omitieron datos, fue obligado por otro menor a cometer actos que lesionan su integridad y formación. Lo grave del caso es que esa situación era ya conocida por maestros e incluso por el director de la escuela, Manuel Villarreal Novello, quienes habían optado por el silencio y la minimización de los hechos, muy graves, que ahora son ya evaluados por las autoridades escolares, según el representante de la Secretaría de Educación en Tulum. Un niño amenazó a otro niño para que le hicieran, la palabra es sexo oral, el otro niño tiene algunas deficiencias, por decirlo de esa manera, entonces este niño, pues por el temor de que le vayan a hacer algo a la salida, como menciona el niño, el que lo obligó, entonces accedió a hacer esa acción. Entonces inmediatamente que nos reportaron nosotros, junto con el supervisor Mario, fuimos, platicamos con los papás, citamos al director, citamos al maestro, y de ahí se tomó la determinación de canalizar a todos, a los papás y a la universidad del DIF. Yo creo que aquí las autoridades competentes tendrán que darle curso a esta situación, si cae en una responsabilidad el director, pues tendrá que ser responsable, si el supervisor tal vez esté encubriendo, también tendrá que ser responsable, pero sí es importante dejar que las autoridades hagan las investigaciones pertinentes. Ese es nuestro fin, primero y último, el Secretario de Educación está muy pendiente de todo lo que está sucediendo en Tulum y lo tenemos informado. La familia del niño abusado ha manifestado por su parte desconfianza sobre las posibles sanciones que pueda la Secretaría de Educación establecer para el maestro y el director de la escuela, así como para el niño abusador, por lo que al mismo tiempo que ha levantado su queja en el sector educativo, también ha levantado denuncias tanto en la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo como en la agencia del Ministerio Público del Fuero Común. Según la madre, es una actitud que busca ser congruente con la necesidad de acabar con los abusos entre escolares que son tolerados por los maestros, pues a estos últimos les correspondería la formación de buenos ciudadanos y hacer la vista a un lado con esos abusos es renunciar a su obligación y al mismo tiempo volverse cómplices de situaciones a las que los niños pueden llegar solo por desorientación, pero que en el caso de los maestros se vuelven actitudes criminales que la Secretaría de Educación no debería permitir. ¡Gracias!